La hermana de Lolita Rosario Flores siempre se caracterizó por ser una de las artistas españolas que prefirió mantener separado lo privado de lo profesional, puesto que es consciente de que pertenecer a una de las familias más relevante del país puede tener sus consecuencias. Sin embargo, al momento de hablar sobre el amor que siente por el padre de su segundo hijo, no mide palabra alguna. Rosario Flores conoció a Pedro la saga hace más de dos décadas, durante el rodaje de Hable con ella, película que fue dirigida por Pedro Almodóvar. La cantante, como no podía ser de otra manera, durante su visita al programa de Bertín Osborne el show de Bertín, desveló cómo fue para ella poder trabajar junto al hombre que la conquistó para siempre. Fue una experiencia muy bonita. A Pedro siempre le digo que le tengo que agradecer que ahí conocí a mi marido. Era primer ayudante de dirección. De hecho, la Benjamina de Lola Flores aseguró en aquella oportunidad que junto a Pedro la saga, con el pasar de los años, decidieron, de mutuo acuerdo, por el bienestar del hijo en común que tienen, y para preservar todo el amor que sientes el uno por el otro, mantener su historia de amor alejada de los medios de comunicación, pese a que él es el encargado de dirigir todas las producciones musicales a lo largo de estos veinte años de la carrera de Rosario Flores. Él tiene su vida, su cine. Está considerado como uno de los mejores del cine español. Tiene mucho arte. Su padre era Pedro la saga, igual que yo bailo, él dirige, lo llevo en la sangre, y todos los vídeos me los hace él. Cabe resaltar que Rosario Flores y Pedro la saga sellaron su historia de amor en una boda secreta llevada a cabo en Barbate, Cádiz. Ha sido algo espontáneo y lo he hecho porque estoy enamorada de mi marido y mis hijos, expresó en alguna oportunidad la ganadora de dos premios Gremlin Latino. Rosario Flores, en su última aparición en la televisión en el programa Joaquín, el novato, no dudó en desvelar una de las tantas anécdotas graciosas que guarda en su corazón que vincula a su madre, Lola Flores. ¿Y a quién fue su primer amor? Quique San Francisco. Cuando me llamaban Rique San Francisco, mi madre me decía, que te llama Marlene Brendo U. 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 Gracias por ver el video.